Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos alumnos de Kabbalah Mashiach. Hoy voy a descubrir un secreto sobre qué es el carácter según la Kabbalah. Bueno, quiero que sepáis que el carácter es la fusión de la inteligencia del cuerpo combinada con la inteligencia del alma, la resultante de esas dos inteligencias da un carácter. Por eso incluso cuando una persona se reencarna, se reencarna en un cuerpo diferente, entonces, aunque su alma sea la misma, al entrar en un cuerpo diferente, la combinación de alma-cuerpo da un carácter diferente. Quiere decir que en cada encarnación tenemos caracteres diferentes. La inteligencia del cuerpo es definitivamente egoísta y receptora. Desde el nacimiento, el bebé solo desea recibir comida, calor, afecto, cuidados. No se le ocurre compartir su chupete ni su biberón. Solo recibe. A veces, ese estado de recibir no cambia en toda una vida. Y eso es lo que hace que una gente sea egoísta toda una vida. Sigue siendo un bebé que no ha evolucionado. Por otro lado, el alma, normalmente, que es un deseo de compartir y de unirse al Creador y de alimentarse de los secretos del cielo, esa alma suele estar bloqueada, subyugada por la inteligencia del cuerpo que no le permite manifestarse. Así que el cuerpo actúa como un verdugo del alma que la tiene apresionada. Pero cuando uno estudia la cabalá, las meditaciones cabalísticas y la oración con intención llamada cabana, el alma se fortalece y empieza a manifestarse liberándose del yugo del egoísmo del cuerpo. Finalmente, la fusión con la inteligencia del cuerpo, pero en este caso, con predominio del alma, aparece un carácter afable, dador, de corazón dulce. Aparece un ser, que es la obra maestra del Creador. Así que formar un carácter se empieza por el estudio de los secretos del cielo. Por eso nosotros difundimos los secretos del cielo para transformar carácteres duros en carácteres dulces. Shalom. 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 Gracias.